Hola a todos y a todas, mi nombre es Bernat López, soy profesor titular del Departamento de Estudios de Comunicación y este año estoy al cargo de la asignatura Proyectos e Informes de Investigación en Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas. En este seminario, como su nombre indica, vamos a hablar de investigación, investigación en comunicación, investigación científica, académica y lo vamos a centrar desde el punto de vista de la elaboración de informes de comunicación. Ustedes se preguntarán, ¿esto qué es un informe de comunicación? Pues la respuesta rápida es, por ejemplo, un trabajo de fin de máster que todos ustedes van a tener que afrontar en este máster. Por lo tanto, el seminario se va a centrar en cómo plantear, cómo diseñar, cómo ejecutar, elaborar, escribir un trabajo de fin de máster, pero esto que vamos a contar no va a servir solo para el trabajo de fin de máster, sino para cualquier producto en el que se refleje una investigación, ya sea un TFM o también una tesis doctoral y, por supuesto, vamos a hablar de la estrella del producto académico por excelencia, que es el artículo científico, en el cual o con el cual los académicos y las académicas hoy en día nos jugamos nuestra carrera. No sé si ustedes van a querer dedicarse a la investigación académica, pero en cualquier caso vamos a hablar del artículo científico, que es la clave para el desarrollo curricular de cualquier persona que se quiere dedicar a la investigación en un futuro. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al curso. Nos vamos viendo por las pantallas y por el campus virtual, por el Moodle de la asignatura. Hasta pronto.